¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se va a sumar mucho trabajo, se va a sumar mucho compromiso y en definitiva es eso lo que necesita un club que más allá de un partido del fin de semana tiene otras misiones, otras obligaciones, otros objetivos y que nunca se alcanzarían si no es con el trabajo más comunado y todos tirando para el mismo lado con una guía, con un norte que es ni más ni menos que el amor por una camiseta por un escudo, por los colores y siendo así coincido con César que es infinito lo que va a crecer este club una de las primeras palabras de Néstor cuando lo conocí fue eso cuando dijo que Atlas, que es un club chiquito su misión era hacerlo muy grande y yo creo que lo logró pero no es más que un primer paso porque seguramente se irán llegando a los próximos objetivos y el crecimiento del club va a ser permanente y no va a tener límites de eso estoy seguro fundamentalmente porque ese crecimiento está basado en valores y esos valores son fundamentales a la hora de plantear en la vida cualquier objetivo cuando nosotros hablamos de familia cuando nosotros hablamos de amistades no son solo palabras porque lo podemos comprobar con hechos esos valores los pregonó Ricardo Huga el fundador del club una vez le dejó el legado a Ricardo Canepa o a José Luis Cordó o a Tito Lopardo y bueno, a todos los presidentes que se fueron sucediendo que con muchísimas necesidades con muchísimas, a veces, dificultades lograron que el club no desapareciera no muriera porque muchos de los clubes que nacieron en el mismo lugar de Atlas hoy ya no existen sin embargo, Atlas hoy, miren lo que estamos festejando miren lo que estamos celebrando nada menos que 72 años y eso si no hubiese sido por el trabajo de toda esa gente no hubiese podido lograr porque más allá de ese trabajo existieron esos valores que fueron los que me inculcó Ricardo Canepa y sobre lo cual seguí trabajando y ahora, acompañado por Marcelo que es su hijo y por el resto de la comisión directiva y espero que algún día los próximos presidentes sigan por este mismo camino porque es lo que nos identifica lo que nos hace distintos lo dijo César también es un club que yo siempre digo que es distinto no es un club de fútbol normal y fundamentalmente tiene que ver con eso con el tipo de personas que se fueron juntando en el camino quizás por casualidad, quizás no pero todas muy buenas personas me estoy olvidando también de Ismael que con todos sus años de trabajo la verdad que aportó también su granito de arena marquitos desde el trabajo y condicionar en la cancha son muchos años de trabajo y no es casual que hoy lleguemos a los últimos años con estas perspectivas y con estas ganas de seguir trabajando y de seguir haciendo crecer al club no es casual tampoco que estemos nosotros tres hablando o que un minuto antes haya estado acá Néstor o jugadores que nos dieron el ascenso o que estén aquí jugadores de este plantel de Atlas pueden decir cualquier cosa pero menos que que no hay buenas personas o que esto no se está construyendo desde un afecto desde un amor que es incondicional porque cuando los chicos hablan de de sentimientos o de amistad es tal cual o sea de un proyecto que empezó en mi caso hace 15 años el resultado es poder seguir viendo la cancha con Ricardo Canepa poder seguir encontrándome con la gente que cuando yo llegué ya traía muchos años de trabajo Marcelo Sánchez que fue uno de los primeros jugadores de esta última etapa del club que después se transformó en entrenador de arquero que después se transformó en dirigente y que es una de las personas que se pone en los hombros el trabajo el día a día en el club y bueno el último pasito la creación de esta subcomisión que yo creo que desde este lugar le va a seguir aportando muchísimo al club y esperemos seguir por este camino que es yo creo que el motivo fundamental por el cual logramos el crecimiento que logramos me quedo con lo que dijo Néstor pasito, pasito despacito quizás son nuestros tiempos pero no tengo ninguna duda que siempre el club fue para adelante con respecto a Wilson que voy a corregir lo de Ricardo Canepa eran dos ascensos no era uno solo o sea que tenemos que hacer un ascenso más Richard bueno gracias a todos los que vinieron Beto vos también desde el lugar que te toca aportás muchísimo Laurita también que se acuerda de los angustitos de los entretiempos y a todos muchas gracias gracias por acompañarme por apoyarme por dejarme ser un presidente que a veces quizás un presidente fuera de lo común fuera de lo normal pero bueno cada uno con su estilo fundamentalmente con un amor muy grande por la institución y esperemos que los próximos lo sigan sintiendo así y que se pueda cristalizar este sueño de Reta y de muchos de que los chicos de General Rodríguez sigan construyendo la historia de este club así que muchas gracias a todos la verdad que un placer que me hayan invitado también de compartir cuando Marce me dijo de venir y como que él estaba insistente porque porque venga y la realidad es que de este lado ¿no? sentir ese orgullo de sentir de que parte de la familia te está invitando a un lugar que para nosotros por ahí es desconocido porque una fiesta en Atlas o un fin de año por ahí lo organizábamos nosotros en un asado pero un evento en donde por ahí puedan reconocer tantos jugadores o ex jugadores o incluso dirigentes ex dirigentes no habrían tenido la oportunidad de que pase en el club y la verdad que muy contento como dijo Néstor ojalá que que sea junto al bien inicial de un montón de esta clase de fiestas que nos reúnen que nos hacen recordar que nos hacen vivir o revivir esos viejos momentos en donde uno fue feliz y lo sigue siendo ¿no? con esta camiseta como dijo Wilson es un lugar donde nos tocó crecer donde nos tocó formarnos tanto como jugadores como como personas yo llegué acá solterito y de un día para otro nos encontramos con Wilson casados con hijos y varios y tantas tantas experiencias que me hizo vivir el club lugares conocer jugadores nada eternamente agradecido a Maxi que que por ahí nos puso en una vidriera totalmente distinta a lo que es un jugador de la categoría o por lo menos del ascenso incluso a Néstor que me dio la oportunidad así como a Wilson que iba a ser el nuevo yo iba a ser el chofer de Wilson así que así llegué el club y bueno me tocó despacito y como todo con arduo trabajo ganarnos el lugar y un poco ser parte de la historia esta de altas así que como dijeron varios en esta familia nada es una familia eterna porque creo que así como los muchachos lograron la estrella también para todos nosotros fue un gran logro porque nos iba a hacer reunir en esta clase de eventos y en esta clase de fiestas por eternamente agradecidos así que nada muchísimas gracias por la invitación gracias gracias Fretas me iba a ver jugar cuando jugaba en otro club y yo no sé si él ya se imaginaba esto pero él ni empiezo él iba a verme cuando yo jugaba en Ballester nos hicimos amigos mientras que comíamos un sándwich cuando terminaba el partido y por ahí hacía un gol y perdía o ganaba con Ballester y él un día me dijo yo un día voy a ser técnico y voy a ganar un club y voy a tener que ser mi 9 y fui el 9 de Fretamar y lo digo acá y en todos lados yo voy yo fui el 9 de Fretamar el 9 de Fretamar contó una historia en Atras el presidente Marta Ambrosio hizo que esta historia de Atras se vea reflejada en muchos países y en muchos lugares donde se hicieron eco de lo que fue Atras de lo que es Atras por ese lado viene lo mío y hoy en el fútbol y en la vida me pasan un montón de cosas creo que sigo siendo el mismo pibe que encontró de esta mar en una cancha y por ahí pueden escuchar de mí cosas que me pasan en la vida y las cosas que me pasan son porque sigo siendo la primera persona que agarró valores de ese amigo más que técnico amigo de este compañero de fútbol amigo de esa persona que conocí en el camino amigo y de los colores del marrón acá me informé acá dice bueno acá lloré acá grité acá zapatía acá me cagué de hambre acá vendí cosas propias para ayudar a un canté acá tengo una estrella gracias a Ricky gracias a Nico gracias a Betamar y gracias a mi cuerpo que no pudimos darle a vosotros esa alegría pero la sumo fácil y soy agradecido de que no me fui de esta vida sin que ver a Atla ascendía aunque acá me parejo que se iba a morir después de que Atla ascendía y todavía se iba a seguir viviendo muchas gracias por todo les deseo muy buena vida y que Atla haga crecer bastante a General Rodríguez veo muchas caras nuevas que no reconocieron que capaz nunca reconoce pero hay algo que nos une que son los colores y al amor al club yo creo que hoy Atla tiene una misión muy grande y es darle a una parte de General Rodríguez una parte que pide a gritos un lugar y Atla tiene palabras pero ojalá Maxi que con todo el amor que venía haciendo durante tanto tiempo diga por el mismo camino que van a llegar gracias gracias a Luis yo gracias a Luis gracias gracias a Luis 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 Gracias.